saludos cordiales bienvenidos al canal sergio live bienvenidos a la sección prensa basura hoy estamos nada más y nada menos que a día sábado 9 de abril de 2022 vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas como siempre podéis apoyar la sección pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis y si todavía no estás suscrito al canal prensa basura no sabes lo que te estás perdiendo suscríbete porque está el link en la descripción ya somos cuatro mil suscriptores en el canal secundario muchísimas gracias por el brutalísimo apoyo que ofrecéis señores y señores también importante señores twitter vale ya tengo twitter arroba prensa basura y t importantísimo porque os quejáis siempre de que nos llegan las notificaciones pues ahí no tenéis excusa vale en fin vamos a la carga primero de todo repasando resultados señores aquí tenemos ladies and gentlemen premier league newcastle 1 wolverhamton 0 en la liga santander sevilla 4 granada 2 hombre ganó el sevilla en la bundesliga alemana stuttgart 0 borussia dormund 2 en liga 1 logian 6 sanetien 2 parece un partido de tenis en primera liga portuguesa gilvicente 1 morirense 2 y en la liga smart bank lugo 1 cartagena 0 vamos a los partidos de hoy señores en premier league a la una y media tenemos everton contra manchester united a las cuatro de la tarde arsenal contra bryden en hovelbion y son hanton contra chelsea atentos al rival del real madrid a las cuatro también watford contra leeds united y a las seis y media eston villa contra chatten en hatspa vamos directamente a la liga sandander a las dos del mediodía cádiz contra betis a las cuatro y tenemos mallorca atlético de madrid a las seis y media villarreal atletic club de bilbao y a las nueve real madrid getafe ya sabéis que estaremos aquí comentándolo en este canal no lo podéis perder en serie italiana tenemos a las tres de la tarde en poli contra specia a las seis inter contra verona y a las ocho y cuarenta y cinco cagliari contra juventus de turín proseguimos con la bundesliga alemana a las tres y media tenemos un bayamunschin contra osborg a la misma hora también colonia contra mainz greuter foiz contra borussia de manches lasbach volksburgo contra herminia bielefeld y a las seis y berlinés berlinense berlinaño no sé cómo se dirá esto en liga en cinco de la tarde reims contra rens y a las nueve clermont fút contra parís en germain en primera liga tenemos a las cuatro y media pasos de ferreira contra marítimo a las siete benfica contra belenenses y voaviste contra arauca y a las nueve y media tondela contra sporting por último en la liga smart bank tenemos a las cuatro real sociedad de tenerife a las seis y cuarto al corcón contra sporting de gijón y málaga contra valladolid y a las nueve las palmas a morevieta vamos a por las portas señores empezaremos el diario mes independentista de cataluña el diario oa esportivo y aquí tenemos a una señora llamada marcel rusic que le hacen una entrevista es primera presidenta de la federación catalana de atletismo de atletismo dice hemos de saber vender el producto del atletismo ahí queda una entrevista muy interesante la verdad que no va a leer ni el dato y el dato la va a leer arriba el camp no ha de responder dice el titular el barça necesitará mejorar contra el eintracht su versión como local en competición europea después de acumular una victoria tres empates y una derrota delante de su afición esta temporada malos resultados en casa señores y señores en europa malos resultados también hablan de que pique podría jugar la vuelta lesionado en franco el central les baja mañana contra el levante parece que no será demasiado la cosa que tenga también hablan de baloncesto el madrid deja perder una ventaja de 20 puntos y visitará mañana al barça en crisis el madrid está en crisis no el barça en fin vamos directamente al diario sport y ojo que la portada es bastante extraña pero bueno vemos aquí a dani alves volando vale de tener algún superpoder que desconocíamos dice único dani alves visita sport cuidado y bueno pues da una entrevista ya que hace la visita hemos hace una entrevista y cuenta varias cosas dice me encontré un vestuario con autoestima baja nos habían perdido el respeto pero este barça vuelve a ilusionar puede ser que tenga bastante culpa de que la autoestima haya subido fue uno de los motivos por lo que lo trajeron no dice cuando acabe la temporada el club me dirá si sigo o no no va a haber ningún problema este tío la verdad es un profesional es un profesional agradecido además porque ya sabéis que está en el barça cobrando dos pesetas vale me gastaría mucho dinero en mbappé y no en halan porque es mucho más completo cuidado con lo que está diciendo eh cuidado con lo que está diciendo eh que a más de uno le va a joder messi de bueno aunque ya halan ya como que algunos ya no lo quieren porque como le dio un like a benzema ya no lo quieren algunos no messi de volvería debería volver para un último baile ha probado cosas fuera y es hora de volver si él quiere de las dens bueno él está dejando la idea ahí por el camino cuestión si el psg lo dejará salir porque el psg aunque messi no meta goles que no los mete sí que le ha aportado un beneficio económico estructural brutal no entonces a lo mejor eso no lo quieren perder no de momento no lo sé aunque no meta goles repito y reitero abajo pique dos puntos objetivo jugar ante el entras sufre tendinopatía en el aductor ahí queda señores aunque hay que decir que eric garcía está jugando muy bien muy bien o sea que tampoco lo echaron mucho de menos no sobre la liga el real madrid getafe a las nueve ya sabéis ancelotti busca un triunfo para asegurar la liga veremos si lo conseguimos o no hay que lograrlo eso lo importante estamos en el bernabéu contra getafe hay que ganar recordar que la ida perdió el madrid contra getafe poca broma poca broma arriba y es más caro escribe daniel es un gran ejemplo para todos tony freiros escribe las comisiones en el fútbol y punto suspensivo en el barça cuidado con este artículo me interesa y joan bales una cosa a imitar de florentino pérez que será lo que hay que mitad de florentino me interesa también por cierto no he leído nada absolutamente nada ningún medio español curiosamente ni uno ni uno se ha hecho eco de la noticia que sacó de respire el en alemania sobre los chanchullos del city donde está metidito guardiola y su hermanito ni uno se ha hecho eco vale y salió la noticia ya hace un par de días ni uno es curioso la verdad es curioso señores y señores como se tapan algunas cosas interesadamente vale cuando los clubes estado están por medio que financian también algunos medios cuando está guardiola por medio que es un ser muy protegido en la prensa española como lo ocultan señores me llama la atención la verdad me llama la atención no me sorprende pero me llama la atención vamos directamente al mundo vomitivo de vomitivo ya haremos un vídeo sobre eso ya que nadie lo saca pues tendré que hacerlo yo no tendré que hacerlo yo y aquí pues parece ser que daniel alves ha hecho un tour vale ha hecho un turbo que también ha ido al mundo deportivo a hacer una entrevista señores se ha pegado el buen tour ya sabéis que es importante hacer un buen tour porque si sólo vas a un medio y no al rival el otro te va a masacrar a palos son así los medios de comunicaciones son así de sinvergüenzas y caraduras o sea si si tú sólo das la entrevista al sport y no al mundo deportivo el mundo deportivo va a aprovechar la mínima patizarte vale son así bueno aquí vemos a daniel alves en una foto más normal vale más normal sentadito en un sofá leyendo un mundo deportivo que no sé si los leerá verdaderamente o no dice el 04 le salió barato al madrid cuidado hay que recordar que la gente después de 04 se pensaba que el madrid había descendido a segunda división que el madrid se iba a hundir para siempre no acordaos como reaccionó mucha gente del real madrid vale más que la del barça a mí lo que me preocupó lo que me preocupó lo del real madrid vale que la gente se pensaba que el madrid iba a descender iba a desaparecer nos íbamos a hundir y mira el partidazo que nos metimos contra el chelsea el mejor partido de la temporada la mejor primera parte de la temporada contra el chelsea vale y vamos a desaparecer como posible si es que algunos son súper alarmistas vale súper alarmistas lo del bernabéu fue un baño lo más justo hubiera sido un 0-6 afirma el lateral brasileño yo creo que más de 0-6 incluso quiere seguir en el barça se lo pierde el que no me tiene y ficharía a mbappé y antoni del ajax bueno pues ahí queda repite lo de mbappé aquí también o sea que cuidadín esto va a doler a la culerada si mbappé ficha por el real madrid también opina aquí santino ya dice el alma de albes no sale nada más es un artículo arriba sprint final por halan o sea te está diciendo aquí que prefieres mbappé antes que halan y desgraciadamente pues el barça sigue pensando en halan no entre comillas desgraciadamente pues halan es una pasada no dice sprint final por halan ante la inminente decisión del noruego el barça juega a su baza con discreción el proyecto deportivo discreción el barça el barça diciendo discreción lo dice el mundo deportivo tócate los huevos vale que se pasa hablando de los fichajes que quiere todos los días de su vida y lo casca absolutamente todo discreción es la que tiene el real madrid la verdad que el madrid no dice nada salió en su momento florentino diciendo tranquilo y no ha vuelto a decir nimu vale la porta blanca a dos por tres vale que si me gusta yo feliz que si me gustan halan que si no sé qué que si no sé cuánto en fin sobre el mayor que atlético cuatro y cuarto visita colchonera a un rival que busca salvarse sobre el real madrid getafe el geta mide la resaca merengue de champions muy importante estar hoy concentrados y no mirar al partido del martes porque si no hoy te puedes despistar o sea que sería un buen día para hacer alguna rotación que otra sobre la euroliga real madrid 88 bayern 97 cao blanco y hipotética semi contra el barça madre santa pero cómo va a llegar madrid a semifinales si es un desastre a día de hoy vale es un desastre en fin vamos directamente al diario asquerosidad prensa madrileña que no madridista y aquí vemos a benzema ya en es un al jugador del getafe dice duelo al gol benzema y en es un al frente a frente en el bernabéu en un encuentro crucial de las cinco grandes ligas solo lewandowski supera los nueve tantos de ambos en 2022 palabras de ancelotti hemos hecho la tarta ahora falta la guinda la guinda bueno pues muy buen comienzo también de temporada bueno de año 2022 de enes un al que ya os acordáis que la ida fue el que marcó el gol contra el madrid que le dio la victoria o sea que cuidado cuidado con este partido que puede ser trampa que la gente viene aquí del subidón del otro día y los subidones ya sabéis cómo terminan arriba sobre el mayor que atlético aguirre antes de guardiola un ex técnico rojiblanco sparring del atleti en su intento de remontada dos rivales que no tienen nada que ver uno con otro reacción de champions dice aquí sobre el sevilla granada los goles de mir y papu gómez en el añadido remontan un partido que el granada empató en el minuto 87 o sea que empató a dos el granada en 87 y luego el sevilla en el descuento metió un par en extremis batacazo del madrid el baile remonta 20 puntos joder macho que barbaridad encima es que le remontan y terminan perdiendo pero de paliza no sobre el ciclismo la promesa ya cumple carlos rodríguez gana en mayavia hablando de ciclismo sobre la liga smartband el zaragoza tiene nuevos propietarios el grupo inversor que lidera a jorge más adquiere el 51 56 por ciento del club a ver si algún día el zaragoza vuelve a donde debería estar que es en primera división no porque es uno de los grandes de este país y está ahí podrido en segunda desde 1902 bueno vamos a la marca señores que ya están preparando aquí el caldo del cultivo ya lo veo venir porque esto es uno de los sinvergüenzas lo ves de venir de lejos no vemos a gareth bale en portada y dice el reencuentro cuidado dice bale que no juega en el bernabéu desde febrero de 2020 podría tener hoy minutos o sea no ha jugado ni un solo minuto desde febrero de 2020 y al principio de temporada que fue titular tampoco juega en el bernabéu de verdad porque jugamos los partidos fuera no hostia es un dato importantísimo un dato importantísimo bueno ya están preparando aquí el caldo del cultivo diciendo cuidado aficionados que hoy puede jugar preparar los pitos preparar los pitos ya están preparando porque le dan una importancia a gareth bale cuando ni sabemos siquiera si va a jugar o no o sea es un día más que va convocado ya está podría ser portada todos los días entonces porque va convocado todos los días no pero hoy hace en especial hincapié deben olerse algo y ya están preparando aquí la sonora pitada no dice benzema a sólo siete goles de raúl es la gran amenaza del getafe tras su exhibición en stanford bridge los azulones ya sorprendieron al real madrid en el colisión en la primera vuelta o sea que atentos señores también hablan de visita a un mallorca necesitado carrasco podría regresar al 11 pensando en el manchester city sobre el sevilla respira en la prolongación también hablan de reportaje marca mcgregor lidera la lista de los mejores pagados alonso vuela en australia domingo de no sé qué en los libres no sé lo que se ve borroso abajo vemos una entrevista marca al seleccionador brasileño tite una vergüenza para el fútbol brasileño la verdad que a brasil entrena en este tipo de entrenadores dice el seleccionador de brasil habrá de sus madridistas pedí consejo a ancelotti para que vinicius jugará en brasil como en el real madrid esperemos que ancelotti le haya dado un buen consejo de momento ya está jugando mucho más de lo que jugaba antes vamos directamente al super deporte de valencia y aquí hablan de revolución valenciana dice el proyecto fer 2022 cuenta con 140 deportistas y una inversión total que asciende al millón de euros en los primeros dos juegos río 2016 y tokyo 2020 el proyecto fer ha tenido 65 representantes los deportistas valencianos ponen rumbo a los juegos olímpicos de parís proyecto fer bueno ahí queda palabras de juan roch dice la sociedad hace falta más cultura del esfuerzo totalmente de acuerdo con él bueno juan roch es un fenómeno no un fenómeno un emblema de este país no un ejemplo a seguir totalmente de acuerdo con lo que dice sobre el valencia tebas le tira un capote al im y aprieta por las licencias del nou mestalla la liga mueve ficha para desatascar el reinicio de las obras con el dinero de cvc te vas a hablar todos los días todos los días sobre el levante habrá tifo contra el barça y desde el club se financiarán los buses a granada campaña solidaria un aficionado un euro dice aquí sobre villarreal atletic club paréntesis la champions para luchar por europa en la liga que es importante no es pistarse la liga señores vamos directamente al estadio humo de sevilla donde hablan de la victoria de sevilla 4-2 dice pasión los nazaríes dan un viernes de dolores en sentido literal en nervión donde se adelantaron y llegaron a empatar en el 86 rafa mir y papu gómez en el tiempo añadido acaban con el vía crucis y retoman la carrera oficial también hablan del cádiz betis doble duelo andaluz curioso dice con feguir borja y canales pero sin carvallo busca seguir presionando a los cuatro de arriba en cádiz el lugar en el que renació juanmi y ante un equipo al que sergio no soy yo convenció de que era posible salvarse sobre el mallorca atlético villarreal bueno no dice nada sólo simplemente el número de dos partidos vamos directamente a la prensa internacional cuidado empezamos con el equipo que vienen duros aquí vemos a neymar y dice el estado de desgracia la decepcionante temporada de neymar ha suscitado dudas sobre su capacidad para recuperar su mejor nivel en doha que ha invertido una fortuna en el brasileño el ambiente es de frustración hombre es que el pensamiento debe ser que les ha pegado un timazo este hombre al parís en germain pero de manera bárbara no porque cuántos años lleva ya neymar en el psg 4 5 no ha dado nada vale o sea bueno ha metido goles de vez en cuando pero goles que dices que gol recuerda a neymar en el psg que tenga importancia para algo ninguno vale porque en los momentos claves o ha estado lesionado o ha desaparecido en combate vale es así no por lo tanto es un fracaso pero gordo 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 el fichaje de neymar pero 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 además con actitudes lamentables que seguramente estén lastrando a la plantilla y bueno pues ya lo ven ahora lo están pitando en el parque de los príncipes cada dos por tres a él y a otros más empezando también por el señor de arriba vale al que laifi jódete es lo que te puedo decir amigo vamos directamente a lo que viene siendo la gacheta de los por y aquí hablan del inter inter b&b varela and brozovic vemos ahí a los dos en portada dice 16 18 horas verona en san siro inzaghi confían dos compañeros del centro del campo para ir a menos uno la oportunidad de o de correa dice aquí bueno pues veremos qué resultado saca el inter que parece que quiere volver a sacar la cabeza no arriba hablan forza ferrari leclerc quiere otro duelo con first happen hay que decir que la calificación es a las 6 de la mañana por lo tanto ya se ha hecho sea un horario malo la verdad es para decir mira me voy de fiesta y empalmo ya directamente con la fórmula 1 vamos al diario a bola portugués señores y señores y aquí hablan de schmidt que bueno parece ya que casi confirmadísimo va a ser entrenado del benfica no ya lo dan por hecho aquí dice schmidt mete manos a la obra alemán ya prepara la nueva temporada del benfica avilia avalia jugadores y tienen conversado con rick costa y lorenzo pereira coelho planter va a sufrir revolución da baliza ao ataque desde la portería al ataque revolución hoy juega benfica contra belenenses cuidado equipo alternativo y pensar el liverpool in en albalade dice aquí bueno pues vamos a ver qué tal le va al benfica en el día de hoy que el otro día bueno pues contra el liverpool poca cosa pudo hacer no peleó la segunda parte pero bueno el liverpool es un equipazo no vamos al diario cancha para finiquitar dice se guardan pumas y cruz azul no utilizan a todos sus jugadores titulares pensando en la semifinal de conca champions que jugarán el martes o sea que rotación y divertida rotación y divertida puebla 2 pumas 2 y mata mazatlán 1 cruz azul 1 arriba hablando de fórmula 1 batalla monarca también en australia se ve mercedes lejos del nivel que lo hizo coronarse en 2021 en la fórmula 1 madre mía que cagada de mercedes con el coche de este año que cagada más gorda bueno pues señoras y señores con esto y un bizcocho nos despedimos de la sección os deseo a todos una feliz navidad esta noche nos vemos en este canal narrando el real madrid contra el getafe no os lo podéis perder nos vemos